Dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste. Te estamos esperando. Cualquier cosa es posible si tienes suficiente valor. Lánzate. Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Tú puedes. Buscamos colombianos que quieran ser candidatos. Personas que inspiran a otros a ser más que seguidores. Líderes que quieran hacer la diferencia. No hay razón para seguir esperando. Llegó el momento de demostrarle a Colombia lo que puedes hacer por ella. Partido Liberal Colombiano